Un día mamá me dijo No hables con desconocidos Pero no sé si también se refería A las personas que después de conocerlas No vuelves a reconocer nunca Personas fugaces Que durante un segundo fueron deseo Y después restos de lo incumplido Olvido Humo de lo vivido Creo que todos hemos perdido trenes alguna vez O hemos sido tan estúpidos Que apurreamos una puerta justo Después de dejar que se cierre O quizás alguna vez has sido tú el tren perdido La puerta que alguien no se atreve a empujar Por no querer pillarse el corazón He sentido portazos Hacerme temblar los cimientos tan fuerte Que he creído deshacerme Y entonces me he preguntado Si vale para algo un corazón gastado Si alguien leería las páginas De un libro mojado como yo Después alguien me enseñó Que las conchas más bonitas Tuvieron que luchar entre las olas Antes de llegar a la orilla Hay cosas que no debes olvidar nunca Me dijo la vida Y entonces Empecé a escribir mi historia Para hacerla inmortal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!